En la actualidad, los cocodrilos son grandes reptiles semiacuáticos altamente peligrosos y son agresivos depredadores con un alto índice de letalidad, sobre todo cuando atacan en el agua, donde son especialmente hábiles para ahogar a sus presas. Estos reptiles viven en las regiones tropicales del planeta y los podemos encontrar en hábitats de agua dulce como ríos, lagos y humedales. Asimismo, se alimentan principalmente de vertebrados como peces, reptiles y mamíferos. En sí, los cocodrilos son altamente peligrosos para nosotros y para muchas especies de fauna. Sin embargo, sus ancestros prehistóricos llevaron esa letalidad característica de los cocodrilos modernos a niveles muy superiores, pues hace millones de años existieron algunas especies de cocodrilos prehistóricos cuyo tamaño deja en ridículo al cocodrilo moderno más grande del mundo. Incluso, muchos de estos antiguos depredadores podían enfrentarse cara a cara contra algunos dinosaurios carnívoros de gran tamaño. Por ello, el día de hoy, al alcance de tu dispositivo, te presento tres cocodrilos prehistóricos que eran muy aterradores. Así que quédate y descubre. El Deinosuchus, conocido como el cocodrilo terrible, fue un enorme sauróxido que vivió entre 80 y 75 millones de años atrás, durante el periodo cretácico superior, en lo que actualmente es Estados Unidos y el norte de México. Este monstruo del cretácico se encuentra entre los mayores crocodilianos de todos los tiempos. Las estimaciones sobre su longitud varían de 8 a 15 metros y un peso máximo estimado que pudo llegar a las 9 toneladas, llegando a pesar lo mismo que un tiranosaurio rex adulto. Convivió con los grandes dinosaurios del cretácico y probablemente se alimentó de algunas especies de ellos. A pesar de su gran tamaño, la apariencia general del Deinosuchus no era muy distinta de la de los cocodrilos modernos. El Deinosuchus tenía un hocico ancho como el de un aligator, con una punta levemente bulbosa. La fuerza de la mordida del Deinosuchus se ha estimado en más de 18 mil newtons. En contraste, los actuales aligatores americanos tienen una fuerza de mordida de 9 mil 452 newtons, es decir, poco más de la mitad de la fuerza de la mordida que tenía este extinto depredador. Incluso los mayores y más poderosos dinosaurios terópodos, como los tiranosauridos, probablemente tenían una fuerza de mordida similar o inferior a la del Deinosuchus. Tenía un paladar secundario óseo, el cual le habría permitido respirar a través de sus fosas nasales mientras el resto de la cabeza permanecía sumergida bajo el agua. Esta es una característica que compartió con algunas especies de cocodrilos actuales. Debido a que los restos del Deinosuchus son tan fragmentarios, las estimaciones de su tamaño han variado significativamente. La especie más grande, el Deinosuchus riograndensis, pudo llegar a medir poco más de 11 metros y pesar de 8 a 9 toneladas. Con estas longitudes, se estima que pudo llegar a cazar a algunos dinosaurios, especialmente en el agua. La evidencia que apoya a esta teoría son fósiles de algunos hadrosaurios con pico de pato encontrado cerca de la zona donde habitó el Deinosuchus, donde además se encontró una vértebra de un hadrosaurio con marcas provocadas por los dientes de este gran depredador. El Sarcosuchus imperator, cuyo nombre significa cocodrilo carnoso emperador, es una especie extinta de cocodrilo morfo gigante del género Sarcosuchus que vivió durante el inicio del periodo cretácico de la era mesozoica, hace aproximadamente 110 millones de años en la zona que actualmente comprende el desierto del Zara. Fue un pariente gigantesco de los cocodrilos, cuyo mayor individuo, catalogado como MNN604, tiene un cráneo de 1.6 metros de largo de la punta del hocico a la parte posterior del cráneo, indicando una longitud total de entre 11 y 12 metros y un peso corporal aproximándose a las 9 toneladas. Las órbitas oculares sobresalían del cráneo y su hocico abarcaba dos tercios de la longitud craneal, considerablemente más ancho que el de los cocodrilo morfes de hocico alargado como el actual gavial, mientras que su mandíbula superior era más larga que la inferior, creando así una sobremordida. Al final de su hocico, el Sarcosuchus presentaba una expansión denominada bula, que ha sido comparada con la gara vista en los gaviales, pero a diferencia de esta, que es solo hallada en el gavial macho, la bula se encuentra en todos los cráneos de Sarcosuchus que se han encontrado hasta el momento, lo que sugiere que no era un rasgo de dimorfismo sexual. Aunque su tamaño es muy similar, debido al tamaño del cráneo, se puede estimar que este cocodrilo prehistórico era ligeramente más grande que el de Inosuchus, sin embargo, esto pudo variar en cada individuo. El hocico del Sarcosuchus imperator es proporcionalmente largo, con más del 75% de la longitud del cráneo y aunque el de los juveniles se parece a los hocicos de los gaviales y otros cocodrilianos de hocico estrecho, el hocico de los adultos es considerablemente más robusto y ancho, todos los dientes tienen coronas robustas de superficie suave. Estas características, entre otras, contrastan notoriamente con la de los cocodrilianos devoradores de peces que poseen hocicos proporcionalmente más estrechos y alargados, así como dientes entrelazados, por lo que los adultos del Sarcosuchus imperator pueden ser comparados con los grandes cocodrilos como el cocodrilo del Nilo, ya que tienen una dieta generalista que también incluye a grandes presas terrestres como los abundantes dinosaurios que vivían en la misma región. Al igual que el de Inosuchus, el Sarcosuchus debió ser capaz de cazar a algunos dinosaurios, asimismo tenía la talla suficiente para defenderse de otros depredadores que pudieron haberlo confrontado cuando éste salía del agua, pero dentro de ésta, un Sarcosuchus pudo no tener muchos rivales. Con ustedes, el que es probablemente el mayor crocodiliano descubierto hasta la fecha. El Purusaurus se trata de un caimán gigante que vivió en Sudamérica de 13 a 8 millones de años atrás en el periodo mioceno. El cráneo de la especie tipo Purusaurus brasiliensis tiene una longitud máxima de 1.4 metros, por lo que algunos paleontólogos estiman que el cuerpo entero debió medir entre 11 y 13 metros, convirtiendo al Purusaurus en uno de los mayores cocodrilos que se conozcan. Otros dos crocodilianos extintos, el Sarcosuchus y el Deinosuchus, tenían proporciones similares, pero ambos eran geológicamente más antiguos, datando de principios y finales del periodo cretácico respectivamente. Se conocen tres especies de Purusaurus, siendo éstas el Purusaurus brasiliensis, el Purusaurus neibensis y el Purusaurus mirandai, descubiertos en Brasil, Colombia y Venezuela respectivamente. El gran tamaño corporal y el cráneo ancho sugieren que el estilo de vida debió ser mayormente acuático. Los dientes de este género están curvados ligeramente hacia atrás, apuntando hacia el interior de la boca. Estas características hacen suponer que el Purusaurus debió ser un superdepredador, alimentándose de otros vertebrados y tal vez podría superar incluso a los grandes mamíferos de la época. También es probable que comiera tortugas, peces y otros cocodrilos más pequeños. Adicionalmente, análisis realizados con modelos biomecánicos de los cráneos del Deinosuchus y el Purusaurus han indicado que éstos pudieron haber sido capaces de realizar la maniobra conocida como giro de la muerte, que es usada por los cocodrilos actuales para subyugar y desmembrar a sus presas. Ahora imaginen esta maniobra siendo ejecutada por alguno de estos grandes cocodrilos prehistóricos. Sin duda, pudieron haber arrancado fácilmente las extremidades de algunos dinosaurios. ¿Qué te parecieron estos grandes y extintos cocodrilos? ¿Los conocías? Hazme saber tu opinión o aportación en los comentarios. Si te agradó este video, puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir disfrutando del contenido. Adicionalmente, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Sin más por el momento, muchas gracias por visitar y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.